Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una selección de libros para leer en verano. No es una selección original, no es una selección de libros que, digas, tienen temática de verano. No necesariamente, simplemente son libros que a mí me recuerdan a verano o que a mí me apetecería volver a leer en esta época. Empezamos por un libro juvenil, La historia interminable. Yo creo que verano es una época maravillosa para releer La historia interminable. También es una época maravillosa, el otoño, la primavera, la navidad. Cualquier época es buena, pero como en verano se suele tener más tiempo, es como muy nostálgica, la historia interminable. Y hay mucha gente que conozco que en verano la lee y después se ve la peli. Esa gente que conoces, Laura, a ti misma, tú. Hay otro libro juvenil que yo recuerdo leer en mi juventud y que por cosas de la vida lo doné a la biblioteca. No sé por qué, creo que me confundí al ponerlo en la pila de libros y cuando me fui a vivir a Barcelona, cuando me fui de mi casa, de casa de mis padres, pues eso. Y después como que he querido volver a releerlo y ya no estaba el libro porque lo había dado. Laura, eres tonta. El caso es que en el re-read lo volví a encontrar y me lo volví a comprar. Y es Los escarabajos vuelan al atardecer de María Gripe. Y este tengo muchas ganas de releerlo otra vez. Y porque es que hace muchísimos años, pero guardo muy buen recuerdo de esta novela. Ahora pasamos de libros juveniles a thrillers. Hay una autora que me flipa mucho como escribe y es Gillian Flynn. El primer libro que leí es Perdida, que podría ser también el que os aconsejase, pero es este que tengo en casa. Y os lo aconsejo porque Heridas abiertas es la primera novela de la autora. Si queréis adentraros en la autora, está bien, pero ya os digo que Perdida es mucho mejor novela. Pero ¿qué pasa? Que si os leéis esta novela y después veis la adaptación a serie que hicieron hace dos años creo que fue. Os dejaré en la cajita de información el vídeo que hice sobre la serie, que hice un montaje que me le encantó. Me lo pasé pipa haciéndolo y es una serie muy de verano. Porque lo que pasa, pasa en una época de verano. Y la aconsejo mucho, es muy guay esta historia. Y os digo, si leéis la novela y luego veis la serie, la historia gana por mil. A pleno sol o El talento de Mr. Ripley, como se llamó en su segunda traducción, creo que fue, no sé muy bien. Creo que tenía los dos títulos o la segunda parte de la novela ya venía con el título de Mr. Ripley. No sé muy bien cómo fue porque, bueno, de Patricia Highsmith. Se hizo una adaptación en los 90 con Jude Law y Matt Damon y Gwyneth Paltrow. Que es una peli que me encanta. Que se hizo una versión en los 60, que seguramente la podéis ver en filming. Que protagonizaba a Elaine Delon. A Elaine Delon, qué hombre, por Dios. Bueno, el caso es que yo creo que se trajo a España como a pleno sol. Y después se tradujo como El talento de Mr. Ripley. No sé. Bueno, esta novela sí que es una novela muy veraniega y muy genial. La recomiendo mucho. O sea, es adicción pura. Patricia Highsmith. The Thriller pasó al terror con Entrevista con el vampiro. Qué mejor época que el verano para leer a vampiros. Qué mejor época, el verano, para releer Entrevista con el vampiro, el estado del vampiro y todas las crónicas vampíricas y eso. ¿No? Y después también os veis la peli. Del terror pasó a la novela posapocalíptica con El día de los trífitos de John Whigham. Otra maravilla de esta novela, ya no sé si hice reseña, bueno, hacía muchísimo que no se hablaba de esta novela. Por lo mismo medio año que no se hablaba de El día de los trífitos. Lee de El día de los trífitos, copón. Leedla. De la novela posapocalíptica pasamos ya a una ciencia ficción más conveccional y os recomiendo. Lágrimas en la lluvia de Rosa Montero. Que por cierto, ya están las otras dos partes, es como una trilogía. Aunque se pueden leer por separado, creo. Pero las tres novelas constan de la misma protagonista, que se me ha ido su nombre, Bruna Husky. Y esta novela es maravillosa. Es un homenaje a Blade Runner en muchos sentidos y os la recomiendo muchísimo. También deciros que mucho se habla de una novela, que yo hablé de ella en el vídeo de Butak de los odiados. Que la gente está diciendo que tiene una protagonista así policiaca, una mujer protagonista así muy guay, patatín, patatán. No. Bruna Husky es la que tendría que ser bestseller y tener 50.000 ediciones. Bruna Husky. Y de la ciencia ficción pasamos a la fantasía y ya con esto acabo y nos doy más la chapa. Es un poco el principio del fin porque he empezado con la historia interminable y acabo con otra historia de fantasía que promete mucho y a ver si traen ya las siguientes partes. Os hablo de las novelas cortas de Cinema Guide, que es Cada colazo en un umbral y Allá abajo entre raíces y huesos. Forma parte de una serie de novelas. No recuerdo cuántas novelas eran. Estas son las dos que están traducidas y son estupendísimas. Y esto entra fresquísimo. Esto en la playa, chicos, entra fresquísimo. Pues hasta aquí el vídeo de recomendaciones. Me podéis dejar en los comentarios vuestras recomendaciones de libros para leer este verano. Os lo agradecería mucho. Aunque yo ya tengo mi pequeña lista que espero que se amplíe con los regalos de mi cumpleaños. No sé cuándo subir este vídeo. Si es antes de mi cumpleaños, gente, amigos, familias, regaladme libros. Tengo una lista de deseos de Amazon a tope de libros. Un besito. Un besito.